Saludos y bienvenidos a la Euronews hoy de este viernes. Empezamos con los titulares y después continuamos con las noticias más importantes del día. Israel anuncia haber cercado por completo la ciudad de Gaza. Las ONG siguen clamando por una pausa humanitaria y desde la ONU denuncian el bombardeo de cuatro escuelas que servían de refugio. Aumenta la tensión entre el Líbano e Israel con ataques mutuos durante la noche del jueves y a la espera de las declaraciones del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Moscú aclara que la guerra continúa, a pesar de la opinión ucraniana de que el conflicto ha llegado a un punto muerto y de las importantes bajas rusas en el frente. Austria contemplaría la posibilidad de eludir el final del tránsito de gas de Rusia por Ucrania para asegurarse el suministro en el futuro. La borrasca Ciarán deja al menos 12 muertos en Europa. Tras golpear el frente atlántico, el temporal da paso este fin de semana a una nueva borrasca llamada Domingos. Las fuerzas israelíes cercan por completo la ciudad de Gaza. Así lo ha informado el gobierno de Benjamin Netanyahu, que afirma haber superado todas las entradas a la ciudad. El propio primer ministro, tras una reunión con sus soldados, advirtió que nada puede detenerles. Con las organizaciones humanitarias alertando sobre la situación en la ciudad de Gaza, el gobierno israelí podría estar estudiando la propuesta estadounidense de una pausa humanitaria. El alto del fuego, no obstante, no se contempla, como se encargaba de recordar el portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, el contralmirante Daniel Hagari. La cuestión del alto del fuego ni siquiera está sobre la mesa ahora mismo. Las FDI están en guerra. Están llevando a cabo la guerra para desmantelar Hamas. La actuación israelí, mientras tanto, no cesan. La agencia de la ONU para refugiados palestinos culpó al ejército de este país de haber bombardeado al menos cuatro escuelas, utilizadas como refugios, solo durante el jueves. Al menos 23 personas habrían muerto en estos ataques. Fuentes palestinas afirman que Israel sigue colocando bombas en las proximidades de hospitales y otras instalaciones civiles. El Ministerio de Sanidad palestino eleva ya a 9.000 los muertos en la franja desde el 7 de octubre. La tensión entre el Líbano e Israel aumenta un poco más, después de que en las últimas horas Hezbollah atacara, con misiles guiados y cohetes, 19 posiciones militares de Israel, que respondió a su vez golpeando infraestructuras y cuarteles en el sur del Líbano. Todo ello a la espera de las declaraciones de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, que se pronunciará por primera vez sobre el actual conflicto entre Israel y Hamas. Está por ver si declara formalmente la guerra al país vecino. En las calles de Beirut, expectación. Creo que Hezbollah está confundido. Si va a la guerra, se enfrentará a un problema con una parte del pueblo. Y si no va, también tendrá un problema con sus partidarios. Espero que Nasrallah sea capaz de equilibrar ambas ecuaciones. La escalada en la zona podría contar en breve con un nuevo invitado. Según el Wall Street Journal, la inteligencia estadounidense teme que miembros de Wagner, asentados en Siria, vayan a dotar al grupo chií-libanés de sistemas de defensa antiaérea. Pasan los días y el avispero se hace más grande. ¡Gracias! Los bombardeos no dan tregua. El jueves, otras 15 personas murieron en un ataque aéreo contra el campo de refugiados de Bureig, a varios kilómetros al sur de la ciudad de Gaza. Israel alcanzó un edificio de viviendas y los residentes creen que otras docenas de personas están atrapadas bajo los escombros. Horas después, Israel bombardeó la ciudad de Gaza, alcanzando las instalaciones de un hospital, según informó la Media Luna Roja Palestina. El director general de la OMS dijo que no tiene palabras para describir el horror que se está desarrollando en Gaza e hizo un llamamiento para mantener la respuesta humanitaria para aquellos que necesiten atención médica. Ya es demasiado tarde para ayudar a los muertos, pero podemos ayudar a los vivos. Podemos ayudar a aquellos que viven cada momento con miedo. Podemos ayudar a los civiles heridos. Podemos ayudar a las casi 200 mujeres que se espera que den a luz cada día. En los últimos dos días, el campo de refugiados de Yabalia ha sufrido dos rondas de ataques aéreos y han dejado casi 200 muertos. Los niños menores de 10 años simplemente compraban en la cantina y fueron cortados en pedazos. ¿Dónde están los árabes? ¿Dónde está la nación musulmana? ¿Dónde está el espíritu del Islam? El Ministerio de Sanidad de Gaza asegura que el número de víctimas mortales en el lado palestino asciende a más de 9.000, de las cuales casi 4.000 eran niños. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, aprobó este jueves una ayuda de 14.300 millones de dólares para Israel, un dinero destinado principalmente a reforzar el arsenal militar israelí. Pero los demócratas prevén bloquear esta propuesta en el Senado, donde son mayoría, porque no incluye financiación para Ucrania. La idea de un suplemento urgente es que uno presenta lo que cree que son peticiones urgentes y el presidente quiere que se atiendan todas, que el Congreso actúe sobre todas, todas juntas. No lo habríamos presentado así si no creyéramos que todas son importantes y que deben tratarse juntas. En el terreno diplomático, el gobierno Biden sigue descartando un alto el fuego en Gaza, pero propone pausas humanitarias para sacar a los rehenes de jamás y permitir la entrada de ayuda humanitaria. Esta petición de Washington debería ser transmitida directamente al gobierno de Benjamin Netanyahu por el secretario de Estado Antony Blinken, que ha llegado este viernes a Israel. Los más de 9.000 muertos crean tensiones entre Estados Unidos y algunos de sus tradicionales aliados árabes en la región, como Jordania. El Kremlin insiste en que la operación militar especial sigue adelante. Las recientes palabras del comandante en jefe de Ucrania, Valery Zalushny, admitiendo que el conflicto había llegado a un punto muerto, han llevado a Moscú a mostrar una postura clara a favor de continuar batallando. El portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, se mostró tajante al respecto. Rusia tiene que alcanzar todos los objetivos fijados. En el frente, la guerra en efecto continúa. Varias regiones de Ucrania se despertaron este viernes con el sonido de las sirenas antiaéreas, desde Kharkov, en el este, hasta Leópolis, al oeste. Conscientes de que la guerra continuará y de que un nuevo invierno está a la vuelta de la esquina, muchos ucranianos se preparan ya para hacer frente al frío. Todo ello teniendo en cuenta que, en verdad, las noticias no son buenas para el ejército ruso. Según los analistas, las tropas rusas estarían perdiendo muchos hombres y vehículos en la batalla por la ciudad de Abdiqa, en la región de Donetsk. Hasta el punto que algunos califican ya la situación de un segundo Bakhmut. Ucrania afronta con optimismo la apertura de negociaciones para la adhesión a la Unión Europea. Durante una conferencia en Berlín sobre el futuro de la Unión, el ministro de Exteriores, Dmitry Kuleba, defendió las reformas ya completadas por Kiev en medio de la invasión rusa. Nuestra posición principal que he traído desde Kiev es que la reforma de la Unión Europea no debe ser rehén del proceso de ampliación. Tenemos que encontrar el equilibrio adecuado entre el proceso de reforma de la Unión Europea y continuar con la ampliación. También indicó que abogaría por una cooperación fuerte y renovada en materia de industria armamentística entre los Estados miembros y los candidatos a la adhesión a la Unión Europea. La ampliación dominará la cumbre que se celebrará en Bruselas a mediados de diciembre. Para entonces, la Comisión Europea habrá emitido sus informes sobre las candidaturas. Austria contemplaría la posibilidad de eludir el final del tránsito del gas de Rusia por Ucrania para asegurarse el suministro en el futuro. El plan consistiría en pedir gas ruso por su cuenta y transportarlo a través del gasoducto ucraniano. Se haría independientemente del fin del contrato de suministro con la compañía ucraniana Naftogas. El gasoducto físico sigue disponible, lo que significa que el gas puede seguir fluyendo, pero con otros socios contractuales. Si ahora llega un actor del mercado europeo y dice «me gustaría reservar el gasoducto para transportar gas hasta aquí», entonces no existe una relación contractual directa entre Naftogas y Gasprom, por lo que se cumplen las nuevas condiciones. La directiva de Naftogas ha declinado conceder una entrevista, pero en un comunicado ha señalado a Euronews que no tiene intención ni iniciativa de prorrogar el contrato de suministro existente a partir de 2025. Así, añade que apoyar a Rusia mediante la compra de su gas durante la guerra es absurdo. No está claro si Austria podrá utilizar el gasoducto ucraniano por su cuenta a partir de 2025. La UE ha criticado repetidamente al país por depender del suministro energético de Moscú. Para sustituir al gas ruso del este, en el futuro Austria quiere importar gas del oeste. Para ello es necesario construir el gasoducto a Alemania. Unas obras que, sin embargo, aún no han comenzado y no se terminarán antes de 2027. Es decir, con dos años de retraso. Debido a esta negligencia, Austria podría seguir dependiendo de Rusia y Ucrania. La democracia está en decadencia en todo el mundo. Esa es la evaluación del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, también conocido como IDEA, que muestra un aumento global de las tendencias autoritarias. El informe Estado Global de la Democracia 2023, publicado este jueves, dice que todas las regiones del mundo han experimentado un declive democrático. Este es el sexto año consecutivo de descensos en nuestros datos, el periodo más largo que hemos visto desde que empezamos a recopilar datos. Basado en datos de 173 países, utiliza 17 métricas diferentes para determinar las clasificaciones, incluidas las libertades civiles y el Estado de Derecho. Europa ocupa el primer lugar como la región con el mejor desempeño del mundo, pero la situación varía a través del continente. Es importante recordar que Europa sigue siendo la región del mundo con mejores resultados, sigue liderando, encabeza la clasificación que hemos publicado este año. Por supuesto, en algunos países, incluidos los de alto rendimiento, ha habido descensos muy importantes. Estos países siguen siendo de alto rendimiento, pero es importante frenar esos descensos ahora antes de que se agraven. Así que hemos visto cosas como restricciones a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y al Estado de Derecho en toda Europa y en esos países específicamente. Siguiendo la tónica habitual, Hungría y Polonia son los estados miembros con el ranking más bajo de la Unión Europea, pero Rumanía también se abre paso como el tercero peor. No sorprende que los países nórdicos sean los que mejor desempeño democrático han tenido en el bloque. Dinamarca ocupa el primer lugar, tanto en Europa como en todo el mundo, con Finlandia y Suecia en tercer y cuarto lugar, mientras que Alemania es el segundo. Austria y Portugal son dos de los países que reciben menciones especiales por sus pronunciados descensos en lo que respecta al Estado de Derecho. Pero no todos son malas noticias para Europa. Hemos identificado a Europa Central, a algunos países de Europa Central, como el nuevo epicentro del crecimiento democrático en la región. Hemos observado un crecimiento realmente significativo en países como Moldavia, Armenia, Eslovenia, y los avances han sido bastante grandes en algunos casos. El informe también señala las recientes elecciones en Polonia, por ejemplo, en las que el posible nuevo gobierno podría hacer retroceder varias medidas que contribuyeron al declive democrático del país. Pero en general, dice que las democracias no deben darse por sentado y necesitan atención constante para que sigan siendo fuertes. La ONU vota en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba. La Asamblea General de las Naciones Unidas condenó este jueves el embargo y exigió el levantamiento de las restricciones estadounidenses contra la isla. Solo hubo dos votos en contra, Estados Unidos e Israel, y una abstención, Ucrania. Y ya van 31 años consecutivos. Las votaciones no son vinculantes y llevan a primer plano la criticada irrelevancia de la Asamblea General más allá de su valor simbólico, que no ha conseguido hacer mella en la política estadounidense para con la isla caribeña. Golpeados, desnudados y devueltos al mar, así se recibe a los solicitantes de asilo en Grecia según los testimonios de 54 personas rescatadas por la ONG Médicos Sin Fronteras. La organización ha publicado un informe en el que recopila información recogida por sus equipos médicos en Lesbos y Samos entre agosto de 2021 y julio de 2023. En el documento, refugiados, migrantes y solicitantes de asilo aseguran haber sido interceptados por individuos uniformados u hombres enmascarados no identificados y sometidos a tratos degradantes y violentos, como inmovilizarles con vidas de plástico, golpearles con porras y palos, obligarles a someterse a cacheos intrusivos y detenerles durante horas o días. Médicos Sin Fronteras también acusa a Grecia de llevar a cabo devoluciones en caliente, una práctica ilegal según el derecho internacional. Algunas personas informaron de que les confiscaron sus pertenencias, incluidos teléfonos móviles, dinero y medicamentos, antes de obligarles a subir a Balsa Salvavidas y luego abandonarles a la deriva. Al menos 12 personas han fallecido en Europa por el impacto de la borrasca Ciarán, tres de ellas en la región italiana de la Toscana, donde se ha declarado el estado de emergencia. Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en Florencia, Pisa y Prato. Y en Madrid, España, una joven de 23 años murió por la caída de un árbol de 20 metros. Otras tres personas resultaron heridas, aunque no de gravedad. El temporal provocó la cancelación de vuelos y trenes, mientras el sábado llega una nueva borrasca llamada Domingos, que complicará el tiempo en parte de la península y Francia. En Gante, Bélgica, la tormenta dejó dos muertos, entre ellos un niño ucraniano de cinco años. El temporal se dirige hacia el este tras golpear el frente atlántico y ha causado importantes perturbaciones con puertos cerrados y vuelos cancelados. En la isla de Jersey y en el Canal de la Mancha, las ráfagas de viento de hasta 164 kilómetros por hora provocaron graves daños en muchas viviendas. En todo el Reino Unido hubo cortes de electricidad, cientos de escuelas cerradas y carreteras bloqueadas. En Francia, la tormenta deja al menos dos muertos y graves perturbaciones en el tráfico ferroviario. Más de un millón doscientos mil hogares seguían el viernes sin electricidad ni red de telefonía móvil. El presidente Macron debe visitar Bretaña para mostrar su apoyo a los afectados y agradecer a los equipos de rescate. Más de 20.000 piezas de incalculable valor recogidas a lo largo de los siglos a través de regalos y donaciones. Se trata del tesoro de San Gennaro, conservado en la Catedral de Nápoles durante casi 500 años. Hoy es uno de los tesoros más valiosos del mundo y también uno de los más accesibles para las personas con discapacidad. Además de haber adaptado las instalaciones y de aportar videoguías con lenguaje de signos, el museo ofrece a las personas ciegas y con visión parcial la posibilidad de disfrutar de sus maravillas. La mitra del obispo es una de las piezas más preciadas del museo. Pesa 18 kilos y está decorada con casi 4.000 piedras preciosas. Su reproducción en 3D permite a todo el mundo apreciar su belleza. Para nosotros el acceso al arte significa autonomía, significa libertad, significa ser iguales. La imagen tridimensional de la mitra nos permite comprender realmente lo que significa conocer esta mitra. Al igual que con otras joyas, el collar de San Gennaro fue esculpido en un panel en relieve para que todo el mundo pudiera palpar los detalles de su composición. Queremos transmitir a una persona ciega la sensación de cuánto sobresale el anillo en relación con la gran esmeralda y las otras piedras preciosas. Y aquí abajo tenemos las descripciones numeradas de todas las donaciones. Al santo en lenguaje estándar y en braille. En primer lugar, puedo sentir el contorno de la píxide, lo que me indica su forma, es decir, la forma de un cáliz con tapa donde se guardan las hostias. Puedo sentir la decoración, el encaje que el artista hizo con piedras preciosas. El trabajo constante de los conservadores del Museo del Tesoro de San Gennaro en parte para dar accesibilidad para personas con diferentes tipos de discapacidad permitió al centro pasar de los 70.000 visitantes de hace dos años a los 90.000 de este año y aún estamos a principios de noviembre. El tesoro no pertenece ni a la iglesia ni al Estado, sino que es propiedad del pueblo de Nápoles, gestionado a través de la Diputación de la Capilla Real. Estamos en una institución que no solo ha conservado el monumento, el patrimonio durante 500 años, sino que también lo ha enriquecido. Pero este es el único sitio en el mundo donde Napoleón no tomó nada, sino que de hecho añadió. Hasta aquí el informativo de este viernes. Como saben, estamos de mudanza de la ciudad francesa de Lyon a la capital de España, a Madrid. Y es por eso que varía nuestra producción y nuestra presentación de estos días. Lo importante es no dejarles sin su resumen de noticias de cada día. Gracias por eso, os me gusta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Libertad, libertad, libertad. Nada para todos los presos. Políticos, Políticos, Políticos. ¡Justicia y libertad!